Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Tenemos la incongruencia de la media superior, que debe de no existir. Tenemos la situación de todas estas universidades a las que se les aprueban cátedras, pero también tenemos en estas autorizaciones federales que las otorgan como a los casinos. Y el debate se concentra en buscar la verdad. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, con una base, por poner un ejemplo, con una economía petrolizada, no tuviese una carrera de ingeniero petrolero, de investigación petrolera, que fuera ejemplo mundial? Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.